Desde muy temprano, los más de 1.900 colegios electorales de Granma abrieron sus puertas y las autoridades electorales continuaban su intensa labor. Se trata de un día especial, el referendo popular que valida el Código de las Familias, una jornada de participación que enriquece la tradición cívico-revolucionaria. En el Colegio II de la Circuncripción, 152, Consejo Popular Camilo Cienfuegos ejerció su derecho ciudadano, Yanay Cicapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en esta suboriental provincia. Yo creo que hoy aprobar el Código, estamos aprobando la Ley del Amor, pero sobre todas las cosas estamos aprobando un Código inclusivo, un Código de respeto y yo creo que si hoy aprobamos el Código de las Familias de los Granmeses estaríamos diciendo un sí por Cuba, pero un sí por el legado de Fidel y de Vilma que tanto hizo por la familia de Raúl. El recorrido permitió apreciar la disposición de electores desde los más jóvenes hasta los de más experiencias quienes acuden desde muy temprano. Es muy abarcador porque los niños tienen la oportunidad de tener a favor la protección de los padres que se aíslan un poco, pero también aquellos ancianos que los hijos se despreocupan un tanto de ellos. Después de una amplia consulta popular, este 25 de septiembre en las urnas, hombres y mujeres reafirmarán su vocación de cubanos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.